Buenas noches, ¿cómo le va? Estamos en Río de Janeiro. En los cuatro primeros meses y medio del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, la policía mató a 434 personas. Esto marca un aumento de las estadísticas. Seis personas mueren por día a manos de la policía en el Brasil. Y por supuesto, esto es producto de esta decisión que el presidente Bolsonaro ha tenido de llevar a la práctica lo que prometió en la campaña. Y por ende, junto con esta mayor violencia policial, está la flexibilización para la compra de armas. Y no solamente para eso que se dispuso en enero, sino también ahora para la tenencia y portación de armas. En clubes deportivos, para cazadores, para periodistas, para políticos, para camioneros, para jueces. Este es el contexto en el cual hoy vive Brasil. Vinimos aquí para ver cómo esto se refleja en la sociedad. Y encontramos esta tensión que se ve en la calle y que, por supuesto, tiene un reflejo también directo en las favelas. Estuvimos con ustedes tratando de ver y mostrarles estas dos realidades, que marcan una tensión enorme que ha hecho de Brasil y de Río de Janeiro una sociedad aún más violenta de lo que ya de por sí era. Esto es lo que vamos a reflejar en el programa de esta noche. Aquí comienza el corresponsal. Muy bien. Para conocer esta realidad de Río de Janeiro, vinimos a uno de los lugares que son centrales en relación a la violencia. Las favelas. Estuvimos en dos. Por la mañana, la más célebre, la Rocinia, o la Rocinia, para decirlo en portugués. Allí viven 70.000 personas. Y por la noche estuvimos ahí, en esa que está a mis espaldas, Maré. Y allí reflejamos toda la diversa realidad que, en relación a la violencia, viven quienes ahí moran. Ya mismo lo presentamos. Estamos yendo ahora para entrevistar al familiar de una de las víctimas de la violencia policial. Es un profesor que vive en la favela porque no tiene dinero para mantener su familia. ¿Cuándo fue que todo sucedió? Domingo, retrasado, dos semanas atrás. ¿Y cómo fue que eso sucedió? Aconteció, él estaba trabajando, él paró en otro punto de mototáxi que él trabajaba, ya tenía trabajado, desció de la moto, comenzó a conversar con un amigo de él. La policía venía desciendo o subiendo, no me acuerdo como fue. Se asustaron con un rapaz que estaba en la garota de una moto y atiraron en la dirección de ese rapaz. ¿Faleció imediatamente? Imediatamente. ¿Teo cunido tenía un niño? Sí, de 10 meses. ¿Dez meses? ¿Qué edad tenía él? 27 años. ¿Algún antecedente policial? Ningún. ¿La policía es más violenta ahora? Está, cada vez más. ¿Qué es lo que usted piensa cuando el presidente dice de la actividad? Está incentivando más, ¿no? Está incentivando más la violencia. ¡A esperanza! ¿Más personas vienen para el clube después de las políticas de armamiento que facilitan el presidente Bolsonaro? Sí, lo que hubo ahora fue una divulgación positiva en relación a lo que ya era derecho adquirido por la población. ¿Qué es lo que usted piensa para aquellos que dicen que esto va a hacer la vida en la sociedad brasileña más insegura, más violenta? Yo le pregunto a las personas lo siguiente. Existe aquí tres personas a nuestro lado. Dos desarmadas y una armada. ¿Va a asaltar? ¿Quién está armado o que está desarmado? Entonces, eso lleva a persona que está, o asaltante, el asaltante no quiere perder. Entonces, muchos crimes van a empezar a ser repensados por el lado de quien los practica. El debate es fundamentalmente, hoy, es emergencial, porque estamos en una situación en que 60 mil personas en Brasil son asesinadas por año. Y la gran mayoría de estos asesinatos acontecem por armas compradas de forma clandestina, por acceso de criminosos, incluso con todas las leyes que impeden que las personas accesan esas armas. Entonces, lo que tenemos de primera conclusión es que la prohibición del uso de armamiento en Brasil no dio el resultado esperado. Mauricio, ¿cuál es la realidad hoy de la violencia en Río entre esta acción política de Bolsonaro de favorecer la autodefensa, la justicia por mano propia, y lo que representa esto, el mundo violento de las favelas y el delito que normalmente ha tenido histórica y tristemente Río? Bueno, una de las razones de la victoria de Bolsonaro ha sido esta hoja de violencia en Brasil y en Río de Janeiro en particular. El año pasado tuvimos como 60 mil homicidios en Brasil. 60 mil. 60 mil. No es un error. Son más de 60 mil. Y acá en Río se vive esta violencia en el plan cotidiano, de las balaceras en las favelas, de las carreteras en la ciudad que son cerradas por la violencia. Y eso hizo con que muchas personas en Río se quedaron con la impresión que solamente un político de mano dura, solamente una política muy violenta en la seguridad pública podría cambiar las cosas. Entonces es una de las principales razones de la victoria de Bolsonaro. Bolsonaro venció en todas las favelas de Río de Janeiro. En todas las favelas. En todas las favelas. Qué notable. Y que es algo que uno tiene que parar para pensar, para reflexionar, porque son también las personas en las favelas que van a sentir el impacto más fuerte de esta política de mano dura de la policía contra la violencia. 留me la violencia en el país. L SEGURIDADO En realidad, los números están muy parecidos con los que estaban en el final del año pasado, que ya había venido en un proceso de reducción. Entonces, comparado a dos años atrás, estamos relativamente mejores. ¿Se preocupa el número de muertes producidas por la policía? Sí, estamos en nuestro histórico de alta de violencia. El año pasado, en 2018, fueron 1.500 muertos por la policía del río. Es un número bastante elevado, el mayor ya registrado en el río. Y ese número sigue muy alto. Estamos generando alrededor de 150 personas por mes. ¿Qué piensas? Porque nosotros hemos visto estos casos de inocentes asesinados por la policía. ¿Es una cosa normal? ¿El gobierno tiene idea del peligro que eso representa? No, estamos en un momento en el que el discurso político es mucho de que eso es una política legítima, vamos decirlo así. Tanto el presidente como el gobernador dicen, en su discurso político, que eso hace parte del proceso de la policía, que si alguien resiste a la acción policial, hace parte de ella ser muerta. El problema es que eso muda la lógica de la policía, para ser una política, eso está todo ligado a una lógica de una policía muy represiva, que está actuando, focada en hacer prisiones, apreender armas, al invés de estar en las ruas, en puntos quentes, intentando prevenir el crimen. Y eso va generando un proceso muy ruim de perda de legitimidad, en mi punto de vista de la policía. Estamos en la río de Bolsonaro, con policías y gente armada para enfrentar a los violentos. Fuimos a escucharlos a los violentos. Y estos nos dijeron, en este testimonio de una río dramática. ¿Cómo va a usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué está con el rostro cubierto? ¿Cuál es la realidad y también la arma? ¿Tiene miedo a la violencia aquí? Mucho, mucho, mucho miedo, sí, mucha violencia. Mucha violencia. ¿Con la policía? Sí, principalmente ellos. ¿Y nuevo es más violento ahora que hace un año atrás? Sí, y cada vez más está aumentando más. ¿Por qué? Bueno, aquí aquí ellos quieren mandar, quieren mandar, pero aquí quien manda es a gente. ¿Entendido? ¿A la arma, no tienes miedo de utilizar la arma? ¿Vas sentes que estás más seguro con la arma o es más peligroso? Más seguro. Estás más seguro. ¿Más muertos en estos últimos meses? Mucha muerte. Mucho, muy. ¿Y las personas que mandan aquí están con miedo? En todo lugar, ¿no? En todo lugar, la población se siente miedo, ¿entendido? ¿Y qué piensas cuando el presidente dice que tiene que enfrentar a ustedes con las armas directamente, tal vez, para matarlos? ¿Y a gente está ahí para eso, ¿no? Si él quiere venir a combatir con nosotros, nosotros estamos aquí para nos defender. ¿Y ustedes están con miedo? No, no miedo. ¿Y la gente que vive aquí tiene miedo de ustedes o no? No, no. ¿Nos aquí tienen miedo de nosotros, no? ¿Y aquí el crimen es mayor ahora? Sí. ¿Por qué, por la situación social, tal vez, con falta de empleo? Sí, sí. ¿Es más difícil morar en una favela que morar en otra ahora, que hace un año? ¿Muchos escolhem la comunidad en sí por un aspecto mejor, ¿no? ¿A la renta también? Si va allá para allá, es todo más caro. Aquí ya es más en cuenta. ¿Tal vez el presidente dice que ustedes son criminosos y que por qué eso es la razón de la violencia policial? No, a gente no somos criminosos, cara. Es el medio de vida que a gente, que escolhe para a gente, ¿no? ¿Entendido? A gente somos ciudadanos también. Pero aquí vivimos una otra realidad. ¿Entendido? ¿Tú piensas que si pudiera tener otro trabajo, tal vez, ¿escolhería ese o no? No, todos nosotros aquí queremos trabajar, sí, pero también no adianta a gente llegar a las 4 horas de la mañana en una puerta de empleo y no tener empleo. Entonces, no podemos cobrar a gente, porque estamos en esta vida, porque a veces los culpados son ellos también. Si les deses más trabajo, muchas personas no estarían ahí, en el crimen. ¿Y ustedes también? Yo también, lógico. ¿Y no tienes miedo de morir? Es, miedo... Todo el mundo tiene, porque nadie quiere morir ahora, ¿no? Pero, felizmente, esta es la vida. ¿Es una vida peligrosa? Es, sí. ¿Tienen hijos, ustedes? Sí. ¿Y sus hijos tienen miedo de lo que podría suceder con ustedes? Con certeza. Tienen, sí. ¿Falan con ellos la vida que ustedes hacen? No es necesario ni hablar, porque ellos ya ven, ¿no? Entonces, es eso ahí. Entonces, no adianta. ¿Y cómo es la realidad para el futuro? No sé cómo todos quieren una vida mejor. Pero, como dije, ahí afuera también el trabajo está muy difícil. Entonces, si vamos allá, correr atrás del trabajo, y ellos no dan, la única cosa es entrar al tráfico. Obviamente, entrar a estos lugares no es fácil, no fue fácil. En la mañana, estuvimos en La Rocinha. Es la primera vez que estoy en una favela. Y, obviamente, eso representa una experiencia única para un periodista. Lo represento para todo el equipo. Porque uno aprende cosas. Hay códigos. No se entra solo a una favela. No nos llega ahí y comienza a caminar. Si lo intenta, alguien lo detiene. Porque entrar a una favela significa no transitar la calle comercial. La Rocinha tiene una calle comercial. Allí, entonces, nos encontramos con los mototaxis que son los que van llevando a la gente. Aquellos que, por comodidad, porque es empinada la cuesta, la calle, quieren avanzar con un mototaxi. Y para aquellos que quieran ingresar al corazón de la favela. Nosotros ingresamos al corazón de la favela. Y ahí estuvimos, entonces, con los mototaxis que nos llevaron toda una experiencia. Me confieso. Con una habilidad, con un manejo, un conocimiento, una intrepidez que para que el que es novato impacta. ¡Ambulayé! ¡Sí! Bueno, hemos llegado a la zona de la Rocinha, una de las favelas más conocidas. Estamos ahora cruzando el puente que nos va a llevar al lugar de entrada. Ahí nos vamos a encontrar con nuestro contacto, porque obviamente sin un contacto no se puede ingresar. ¡Ey, Dios! ¡Díj! ¡Vamos allá! Bueno, estamos ya en la entrada de la Rocinha. Vamos a subir a la moto, al mototaxi, porque esa es la manera de cómo se ingresa aquí. Y vamos, entonces, a comenzar a mostrarles la realidad de esta, una de las favelas más famosas de Río de Janeiro. ¿Quién tiene que ir cerca de ustedes? Bueno, muy bien. Estamos nosotros ingresando a la Rocinha a través del mototaxi y vamos subiendo esto que es el ingreso a la favela más famosa de Río de Janeiro. Es una subida realmente empinada y ustedes pueden apreciar la vida que tienen las favelas, los colectivos, la cantidad de comercio que hay en esta, que es la calle principal de la Rocinha. La policía, cada tanto hay presencia de autos policiales, la subida es importante. Ustedes ven aquí la basura, parte de lo que es la realidad y la gran cantidad de comercio. Hemos llegado a nuestro primer destino aquí en la Rocinha. Y llegamos al punto en donde se ingresan las favelas, no se ingresa por cualquier lugar. Los que van a ingresar como nosotros al corazón de la favela ingresan por un lugar determinado. Los turistas, porque hay mucho tour, entran por otro lugar y recorren el borde. Ir al corazón de la favela es otra cosa y ahí fuimos. Y por supuesto nos encontramos con lo que imaginábamos y mucho más. Esos pancillos angostos, esa construcción muy sólida. La Rocinha tiene una construcción muy sólida. hay parte que es de barro pero otra está reemplazada por ladrillo y por cemento. Por lo tanto, es impresionante ver las bolsas de ladrillo. Gente llevando ladrillos, piedras y también cemento. Forma parte de lo que económicamente ese sumundo representa, que tiene una pujanza enorme. y usted la va recorriendo y encuentra esas callejuelas que se tocan. Encuentra que todo el mundo está atento y se da cuenta cuando hay un extraño. Encuentra que si el guía no ha informado a todos los que tienen que informar de que va a ir con un visitante, la gente protesta y se generan situaciones de inseguridad. Y ahí entonces nos encontramos con quienes no estaban avisados y se dijeron ¿eh, a dónde va esa gente? Y el guía tuvo que volver para explicar a dónde íbamos. Y nos encontramos también con alguien que pasó con un revólver. Nos quedamos todos helados. Buongía. Cuando estábamos recorriendo otra zona de la favela, alguien nos vio y empezó a gritar ¡no, no, no! no se puede filmar! Y tuvo que ir el guía entonces para decir que efectivamente ya había hecho los acuerdos consiguientes con quienes se encargan de regular y permitir eso. Y cuando el guía habló, los que tenían las armas las bajaron. ¡No! 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 Hay luz todo el mundo tiene luz hay agua todo el mundo tiene agua y tienen gas gratis no se lo pagan a los narcos que ante la ausencia del Estado son los que allí matan era un día de lluvia y comparta con nosotros lo que fue esa vivencia. estamos caminando por el interior de la Rosinia como ustedes ven estas callejuelas absolutamente angostas lo cual le da todo un nivel de su mundo que impacta hay una gran cantidad de comercios y mucha gente caminando por acá está lloviendo y ustedes ven las ventanas las garrafas esto es como la gente obtiene el gas para cocinar también para calentarse algún día que hace frío aquí en época invernal madera leña que también se utiliza aquí como fuente de energía la gran cantidad de cables miren ustedes impactante hay que caminar con mucho cuidado aquí perfecto miren ustedes estas escaleras aquí todo un un tejido absolutamente intrincado no es cierto que lo hace casi inexpugnable estas inscripciones libertad verdad que dice acá amor muy bien seguimos caminando mucha gente porque obviamente es sábado de la mañana y la gente sale a hacer sus actividades buen día buen día la calle está faltada bien no hay barro es notable interesante acá una cloaca un desagote si hay algún elemento de infraestructura que está presente también acá seguimos con estas calles como ustedes ven un verdadero laberinto sigue lloviendo mucho es un día típico típica lluvia de río de janeiro mucho tiempo moran aquí es perigoso morar aquí es perigoso morar aquí o no perigoso no gracias a Dios de 87 como mora aquí le preguntamos si es perigoso no dice que no que gracias a Dios está bien la seguridad es buena ahora la seguridad es buena la seguridad es buena es una seguridad existe la policía o no la policía la policía la policía la policía bien violencia mucha acá no para acá no está tranquila gracias gracias muy bien los testimonios que estamos teniendo aquí de la gente que vive en la rociña esta es la favela esta es la favela más famosa de río de janeiro y es notable ver como la gente vive con tranquilidad y gusta de vivir aquí todo esto es piedra arena piedra para la construcción les repito esto es cemento la construcción es buena de buena calidad buen día buen día buen día bueno miren este pasadizo realmente impactante verdadero laberinto todo todo construcción cemento piedras como estábamos viendo recién uno de los habitantes que los lleva para la construcción buen día buen día la gente que por supuesto mira cuando ve cámaras está en alerta impresionante seguimos todo esto es muy empinado hay que descaminarlo miren la altura a la cual estamos sale el sol típico clima tropical subtropical de río de janeiro buen día como va a ser todo bien como es la vida como es la vida cotidiana aquí fácil difícil la vida cotidiana material difícil difícil tu trabajo de llevar la pedra todo eso hoy día está haciendo utilizando la pedra para la construcción de su casa ¿sabes? es también hay dos casas una casa de madera donde mora mi padre tengo una casa de madera donde mora mi padre hay que comprar los remédios que está pasando compro los remédios ahí yo mismo los cuatro hermanos vos y tus hermanos y como es el tema de la seguridad acá difícil es más seguro y inseguro ahora el problema de la inseguridad usted tiene violencia no no está tranquilo es que usted piensa de toda esta situación de la policía en las favelas de la política de bolsonaro con la policía contra los ladrones y todo eso ¿tiene miedo? le preguntamos ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! las personas son violentas la droga es muy ladrón la droga el problema de la droga no no aquí no aquí aquí es 100% de la boca aquí es lo que yo le dije con el señor aquí es solo cuando una operación rola cuando los policías vienen a perturbar y esculachar el otro es la única cosa que hay que esculachar el otro en Brasil la policía mata 6 personas por día un testimonio que habla de la inseguridad que aquí se vive en todo el país y otro de los elementos que aquí desde el punto de vista social significa mucho esta pequeña cancha de fútbol y allí los chicos no solamente despiertan la pasión del fútbol en Brasil sino que esto se hace con un contenido social imprescindible en este lugar de extrema pobreza ¿qué? 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 Hola ¿qué heißen? Elci. Elci. ¿Y tú? Esaú. Esaú. ¿Cuántos años tienes? Esaú. 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 Esaú también. ¿Vocés juega fútbol o no? No. ¿No? ¿Gocas de jugar fútbol? Sí. ¿Vocés son torcedores? ¿De qué equipo? Aquí hay un campeonato. Ah, un campeonato? Sí. Ah. ¿Vocés yoga? Aquí. ¿Aquí? Acá el laberinto tiene un hallazgo. Miren ustedes esa casa abajo de la piedra de la montaña. Sostenida por esa piedra nada más, ¿no? Impactante. Y miren acá esta escalera. Vení, vení. Federico, mirá. Miren. Tremendo. Toda una precariedad impactante, ¿no? Con la identificación de las casas. Miren ustedes acá. esta casa. Rua 01, ¿eh? Calle 01, ¿eh? Calle 01, ¿eh? Travesa Vinchun, número 13. Esta es la dirección acá. Impactante. Y ustedes ven además los restos de todas estas bolsas, que es la que sube, son las bolsas con piedras, que es la que sube Daniel, con quien hablamos, que es el, ¿cómo llamarlo? El transportador de la piedra, prácticamente, si no el oficial, el más requerido aquí en esa parte de la favela. Y es notable la calidad de la construcción. Esto es todo piedra. Y acá hay un poco de barro. Acá hay un poco de barro y acá está el ladrillo. Y lo que están buscando es reemplazar todo el barro por ladrillo y por piedra. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi hermano? ¿Sem hermano? ¿O mi hijo sin padre? ¿Tiene a mi madre? ¿Sem avó? ¿Tando a mano para nadie? ¿Sem lugar para ficar? ¿Es que en vivo sem paz? ¿Dónde estás, mi Señor? ¿Dónde estás, dónde estás? Dios, oh Dios, ¿dónde estás que no respondes? ¿En qué mundo, en qué estrela tú te escondes embussado en los celos? Há 2000 años te mando el grito. Que en balde desde entonces corre al infelito. ¿Dónde estás, Señor Dios? Esta es la avenida, o la calle, El comercial principal de La Rocinia, la favela más grande de Latinoamérica. 70.000 personas viven aquí y ustedes ven el movimiento comercial que hay. Mototaxis, la gente que viene y compra de todo, una cocina. Como ustedes ven acá hay combis, ya va a pasar el colectivo también, hay un servicio de transporte muy bueno. Hay por lo menos dos líneas de colectivo, 538 y 539. Negocios de todo tipo, una panadería de buena calidad, un mercado. Miren la señora en carretilla va trayendo los productos. El señor traje, claro. Productos para la venta, efectivamente. Y aquí los ladrillos. Tiene la calidad de comercio, este es un supermercado. Mercado Nilao R1. Acá hay una hostería, dice, los dormitorios tienen capacidad hasta 12 personas con aire acondicionado. Una cocina amueblada, baños, una gran pantalla de TV y una visión espectacular. Para más información y para reservas, contáctenos. Y acá está, miren, el ladrillo, para las construcciones que además tienen en estas bolsas. Esta es la unidad que estábamos viendo, la gente que está mirando. Impresionante. Y hay un asado espectacular, así que hay un olor a bife que ni le cuento. Esto es lo que tiene la arrocilla. Muy bien, esa fue la rocinia, o la rocinia, de día. De noche fuimos allá. Esto que usted ve iluminado, tiene dentro muchas zonas no iluminadas. Maré. Allí fuimos porque queríamos hablar con los milicianos que trabajan a las órdenes de los narcotraficantes para mantener el orden. Estuvimos allí cuatro horas y media. Y por supuesto, fue necesario estar cuatro horas y media para aclimatarnos a esa realidad. Y para que los que iban a hablar con nosotros se aclimataran a nuestra presencia. Nos observaban todo el tiempo. Y allí entonces, ¿qué vimos? Vimos también una vida increíble. En un lugar se festejaba un cumpleaños de chicos. Vinieron unos chicos a verlos. Hola. Usted va a entrevistar a mi papá, ¿no? Su papá era uno de los encapuchados que van a ver. Es decir, uno de los milicianos delincuentes. Música a todo lo que da. Bares en donde la gente comparte una cerveza. La necesidad de compartir eso con ellos para aclimatarse. Música a todo lo que daba. Negocios. Negocios que venden de todo. Gente a la cual uno le pregunta, ¿están seguros acá? Acá estamos muy seguros. Acá no roba nadie. Y entonces pasaba uno y alguien decía, ese roba. Ese es un ladrón. Pero roba afuera. Aquel también roba, pero roba afuera. Otro venía con sus armas y vino a saludarnos. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Acá estamos contentos, tranquilos. Con el arma perfectamente, digamos, empuñada y mostrándola sin ningún problema. Estaban comprando un auto nuevo. Entonces había todo un folgorio por un auto patentado. De primera vez, vas comprando. No sabemos si lo compraban o no. Los pasillos. La oscuridad de los pasillos. Porque allí usted ve la luz. Pero adentro hay mucha oscuridad. Y esa oscuridad es la que, por supuesto, da protección. No vimos ahí adentro ningún policía. No lo vimos porque no hay ahora ningún policía. La gente, si hubiera policía, le temería más a los policías que a los milicianos. Y entonces, en ese ámbito, lo que se vive es la necesidad de resguardar ese ámbito de esta presencia policial que, en la época Bolsonaro, genera terror. La gente bien vestida. La gente bien alimentada. La gente sin quejarse de estar viviendo allí. Gente que hace 10, 15, 20, 25 años. Mucha gente que trabaja afuera. Y que después vuelve allí. Porque allí tiene la única posibilidad de vida. No tiene acceso a otra vivienda. Es esa combinación enorme, ¿no? Nos impactó, obviamente, ver a todo el mundo tomando los adultos. La mayoría tomando cervezas y bebidas alcohólicas de una manera impresionante. No vimos borrachos. No vimos gente evia. Y, por supuesto, sí que vimos gente vendiendo drogas. Estaban ahí. Como nuestra presencia estaba ya aceptada, a nadie le inquietó. Y a lo largo de esas cuatro horas y media se encargaron de mostrarnos todo lo que querían que nosotros viéramos antes de hablar. Y tanto es así que cuando vinieron los coches de buscar ese auto nuevo, todos se bajaron y ante nuestra presencia lo primero que hicieron fue poner un arma. Un arma larga, arriba del automóvil. Fue después de eso, ya cuando habían pasado cuatro horas y media, que fuimos al pasillo en donde se hizo la nota que ustedes vieron. Pero en el pasillo también tuvimos que esperar largos minutos. Y esta fue la espera. Estamos yendo hacia el oeste de la zona de Río de Janeiro y nos vamos a encontrar con otro aspecto de la violencia que afecta a Río de Janeiro y a Brasil, que, por supuesto, nos va a impactar y les va a impactar. A ver, mucho, muchacha. Hay un tipo que no sabe que estamos nosotros acá. Che, hay un tipo que no sabe que estamos nosotros acá. Y bueno, les explicaremos que venimos con... Ok, ok. Esa es la banca. No se ve nada. ¿A aquel lado me dijo que no va a habernos? ¿Cuánto tardan ustedes esta gente? A los 100 años para venir. No, que venían. ¿Cómo? Yo creo que venían, ¿no? ¿Ya esperamos cuánto tiempo? De las 8 llegamos, son 10 y media. ¿Cómo fue que llegaron? Terminaron, llegaron con los autos, 4 autos llegaron, ¿no? Una cosa impresionante. Y el jefe... Venían de comprar un auto, así que... Llegaron y después mostraron todas las armas, ¿no? Y las exhibieron ahí. Y fue impresionante ver el arma ametralladora, que no sé técnicamente qué tipo es. El auto, un auto nuevo, impactante. Muy notable, además el hecho de que... Todo el mundo lo estaba esperando, lo rodeaban ahí, la gente joven. Los pibitos, los hijos de los autos que estaban ahí. Claro. Fuerte. Sí, fuerte, fuerte. Claro que Río de Janeiro no es solamente las favelas. La belleza de esta ciudad, esta playa, ¿no? Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a compartir con nosotros otra iniciativa increíble de Bolsonaro, ¿eh? Su ofensiva contra el turismo gay. Ya estamos con ese tema. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio. El 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio. Grupo Adrián Marcado. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17.30. En el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Por supuesto que Río de Janeiro no es solo favelas. Es una ciudad fantástica. Estamos acá en Ipanema, es playa, ¿no? Esta arena que es fantástica. Y por supuesto es una atracción turística fenomenal que representa para Río su principal industria. Pero, 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 hay un problema con Bolsonaro. Claro, aquí la comunidad homosexual ha encontrado un lugar muy abierto siempre para vacacionar, para sentirse libre, para expresarse. A Bolsonaro esto le molesta y entonces ahora su intención es restringir el turismo de los homosexuales. Y por supuesto hablamos con uno de ellos que se opone y que expresa su vivencia así. Yo soy un hombre trans, heterosexual. ¿Cuánto tiempo que usted trabaja en la fuerza de seguridad? Bueno, yo soy guarda municipal de Río hace 20 años. Yo entrei en 1998 en el concurso de 1997. Cuando yo entrei dentro de la guarda, hace 20 años atrás, yo era lido como una lésbica masculina. Y era una condición que me incomodaba. Porque yo no estaba de acuerdo con lo que yo sentía, solo que yo no conocía un otro universo. Yo solo fui y o vi por primera vez la palabra transexualidad en 2013. Y ahí fue que yo me percibi. Y ahí decidí hacer la transición, fui pesquisando en 2013, 2014. Cuando yo inicié mi transición fue en 2015. Entonces hoy, en 2019, yo tengo cuatro años de transición. ¿Cómo es la situación para una persona como usted dentro de la fuerza? ¿Es buena? ¿Es problemática? Bueno, para una persona como yo, porque yo siempre hablo de privilégios. Yo tengo una lectura social masculina y soy un hombre blanco. Entonces, eso es un tremendo privilégio en nuestra sociedad. Bueno, lo que he escuchado en decir es que los turistas gays son bienvenido por lo que tienen sexo con mujeres en el Brasil. Primero, parece muy raro que un presidente promocionara el turismo de sexo en general. Como, ¿puedo usar el F-word? ¿Vamos a ver algunas de nuestras mujeres? Sí, sí. Eso parece muy raro. Y, por supuesto, la idea de decirles gays que deberían tener sexo con mujeres es... ...algo raro. Tal vez en los 60 o 70 o 30, podrías decir algo así. Ahora, eso parece increíble. Muy controversial y... ...es tan raro de promover tu país como turismo de sexo, como un lugar para tener sexo. Muy bien, vamos ya a la pausa y seguimos desde Río de Janeiro. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio. El 18 y 19 de junio, en el Triángulo del Litio. Grupo Adrián Marcado. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17.30. En el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes las mejores fotos que el equipo del corresponsal, que integra Maximiliano y los dos Federicos, sacaron, obtuvieron durante estos días de nuestra presencia aquí en Río de Janeiro. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! importante. Los espero el próximo sábado desde algún lugar del mundo. La fundación de la ciudad de Rio de Janeiro. Claro, claro. Y yo creo que es muy inteligente. Siempre que estaba en Argentina, en TN, tenía que... Porque me gusta de personas inteligentes. Por ejemplo, Bolsonaro no me gusta. ¡Gracias!